sobre todo respeto a los valores y a tu formación moral de cada uno de ustedes, les pediría, porque estamos con un cartelito que el otro día, hace cuatro días, cinco días teníamos unas orientaciones de la Fiscalía de Anticorrupción, nos dicen, tenemos el letalito, que en vergüenza, pero da pena, ¿qué hacemos? Solamente nos llaman corruptos, pero no, si tenemos los valores bien formados, desde el hogar, jamás vamos a caer en la corrupción, a pesar de que Campea cae, es cierto. Para mí es un orgullo que damas tan lindas y amigas estén acá, yo sé que van a hacer un trabajo lindo, hermoso, están preparadas, y aunque no tengas preparación, la mujer es única, resiliente y sale adelante y organiza, esté donde esté. Lo único que les pido, sí, a todos ustedes, es, se habló de unidad, se habló de hacer siempre un trabajo articulado, coordinado, porque si eres yo, yo hago, yo hago, yo hago, jamás vamos a llegar a la música. Respeto a la mujer, respeto al niño, respeto al anciano. Un año más y a un corrupto más, eso lo tengo clarísimo. Y para hacerlo las cosas correctas, le pido a cada uno de ustedes, hermanos, de todo antes, de que, creo que la corrupción también comienza de la sociedad, no hagan cometer actos ilícitos a su gobernante. Hagamos las cosas transparentes si es posible. Yo como político creo en la historia, los seres humanos somos pasajeros, lo que quieran son hechos y acciones. Hermanos, llegamos a este camino, mi agradecimiento profundo a esta tierra bendita Huaraz. Desde que llegué, 2002, muy joven, me enamoré de esta tierra. Y viví en esta tierra casi más de durante, ¿cuántos? 20 años. La UNASAN, su comedor, me preparé como persona. Y estos últimos cuatro años, los habrá Aníbal y los que demás nos acompañaron en las elecciones pasadas. Ganamos muchas alcaldías, pero nunca coquinoría o familiares contrataron con el Estado de 10 céntimos. Porque la política no se utiliza para benicharse, la política se utiliza para servir. Ahora, tenemos un gran reto. Tenemos un gran reto de Ancash volver a ese nivel que tenía. Yo estaba en Chimbote y me preguntaban, ¿cómo conquistaste los corazones de los hermanos de Chimbote? Porque mayormente acá no votamos por la gente que viene de la sierra. Y ese día lunes empecé a caminar por la calle de Chimbote como lo hago ahora, saludando a mucha gente y agradeciendo. Y sumándome cuál es su sentir, qué sienten de la política, porque uno no deja aprender a cada momento y cada instante. Y uno de ellos, cuatro o cinco me conocían y uno me conoció de lejos y me dijo, yo voté por ti. Y le pregunté por qué votó por mí. Me dijo, Coqui, yo te he seguido de cerca, he visto una hoja de vida, tu vida lo hiciste todo. Y lo dije, ser cargo de ser alcalde o gobernador no es un cargo que te debe llevar a Camasín. Eres el último funcionario de servir. Hermanos, les entiendo mi mano de unidad, de esperanza para Huaraz, para Ancash, para hacer grandes proyectos. Huaraz, Ancash, toda la vida nos han dividido. Hay algo que me gustó, que me dijo, tolerancia democrática. Ya pasaron las elecciones y todos, a pesar de que habíamos jugado con camisetas diferentes, en equipos diferentes, hay algo que nos debe unir, los grandes proyectos para Ancash y la camiseta única, Ancash. Por eso debemos estar bien unidos. Pero para estar unidos, quienes encabezamos deben mostrar transparencia, eficiencia y capacidad. Si no lo tenemos elementos, los demás no nos van a salir. Hermanos, yo sueño, yo sueño de este momento, como yo dije ese día, no hay nada que festejar. No hay nada que festejar, este es un acto de compromiso y confianza que nos ha dado el pueblo ancashino. Y estoy seguro, en corto tiempo, ya empezamos a trabajar hoy día. Les comento que yo recorriendo todo Ancash, sufro mucho al encontrar a nuestros hermanos sin agua potable, sin saneamiento, sin fluido eléctrico por semanas, sin pistas y veredas. Yo estuve en San Pedro, llegué a un barrio, a un asentamiento de Los Balcones. Un hermano de acá de Huaraz, que se había ido a vivir allá, me mostró que tomaban y pagaban la agua más cara acá en Ancash. Semanal, 90 mil soles por las cubetas, porque a veces el carro no llegaba a donde estaban. Nos faltan políticas públicas, 200 años de independencia, tenemos hermanos de esa naturaleza. Y él me dijo, Coqui, acá no vivimos, sobrevivimos acá. Y eso creo que marcó la vida y mi corazón para recorrer más Ancash. Vamos a apostar por grandes proyectos para Huaraz, que últimos 20 años no se ha hecho. Muchas gracias, muchísimas gracias a la doctora Azalea Trinidad Poma. Está también nuestro gobernador regional electo, don Coqui Noriega Brito. Antes de darle el uso de la palabra a Coqui Noriega, vamos a invitar a la representante del Consejo Municipal Actual, a la profesora Norma Campoblanco de Vega, así como decíamos, guaracinos, como guaracinos, ella es una dama guaracina. Y vamos a escuchar sus palabras. A continuación de la profesora Norma Campoblanco de Vega. Muchas gracias. No está el programa, pero lo hago con mucha calza. Señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz, Aníbal Romero Sánchez. Señor alcalde electo, profesor David Rosales. Gobernador electo, señor Coqui Noriega. Distinguidas damas, regidores, gerentes. Reciban un abrazo especial, con mucho cariño de mi parte. Como dama Boracina, bienvenidos acá. Y ahí les vamos a entregar con toda transparencia, con todo cariño a todos ustedes. Entonces, esta gestión, a pesar de los muchos problemas, nuestro guaraz es grande y maravilloso. Y esta Municipalidad también es, hay que rescatar las partes buenas, las partes malas hay que desecharles. Entonces, he captado a usted, señor Rosales, y a usted, que lo tengo en vivo en directo, primera vez que lo conozco, y bien, usted habla de UNIDACS. Qué bonita palabra. UNIDACS. Trabajar en concordancia, en unión, hace bastante fuerte cualquier gestión. Pero si hay ríos de sabiduría, no llegamos a ninguna parte. Se ha dado una conjuntura muy especial, y aquí felicito. Acá al gobernador, al alcalde provincial, y ojalá, qué pena que no haya venido Lalo, al alcalde de Estatal, en la conjuntura de trabajar los tres estamentos. Qué bonito. Pero, unidad, solidaridad, tolerancia, sobre todo, respeto a los valores y a tu formación moral de cada uno de ustedes, les pediría, porque estamos con un cartelito que el otro día, hace cuatro días, o cinco días, teníamos unas orientaciones de la Fiscalía de Anticorrupción. Nos dicen, tenemos el meterito, que es vergüenza, pero da pena. ¿Qué hacemos? Solamente nos llaman corruptos. Pero no. Si tenemos los valores bien formados desde el hogar, jamás vamos a caer en la corrupción, a pesar de que campea cae. Mira, es cierto. Para mí es un orgullo. Vamos a apostar por grandes proyectos para Huaraz, que en los últimos 20 años no se han hecho. Vamos a hacer cronogramas de trabajo. Vamos a hacer, a mí me gusta, acción y resultados. Mi compromiso es trabajar de mano con el alcalde de Huaraz. De la mano. Por nuestro hospital, por nuestro vía de habitamiento, por los colegios que faltan, por la carretera Pareo y Cabaín, que todavía no lo hacen, por los corredores económicos que debamos integrar, cerrando las brechas. Y de mi parte, va a haber toda la predisposición para poder trabajar con todos los alcaldes. Alcaldes distritales, provinciales, es así el martes, ya tenemos reuniones con los consejeros y el día jueves con los alcaldes. ¿Para qué? Para firmar nuestra hoja de ruta. Trabajo de compromiso, transparencia, porque la corrupción no solo está en el gobierno regional, la corrupción también está en las municipalidades que tanto aquejan. Con ello debemos hacer una hoja de ruta y compromiso. Y yo creo en la descentralización. El gobierno regional tiene que tomar el rumbo para que fue creado. El gobierno regional fue creado para megaproyectos de impacto. Yo no entiendo que el gobierno regional ejecute una plaza de 400 mil solos que fácilmente el alcalde no puede hacerlo y si hay presupuesto, el gobierno no tiene ninguna menor duda de transferirlo. Pero creo que ahí había muchos intereses de direccionar obras, pagar favores y desde acá les digo, a partir de este momento nosotros vamos a trabajar de manera descentralizada. El presupuesto que viene del gobierno regional, sin ninguna duda vamos a distribuir a las municipalidades.